La historia de la pensión es la historia de dos visiones y creo que es muy importante que todos lo tengamos muy claro para defender nuestro proyecto. La pensión de adultos mayores nace de la mente y del corazón de nuestro presidente. Es muy importante que nosotros transmitamos el conocimiento, la experiencia que en estos años hemos obtenido gracias a la conducción y el buen gobierno del presidente López Obrador. Primero que nada decirles que la política de bienestar es una política fundamental y es la piedra angular de la cuarta transformación, que es conducida milímetro a milímetro por el presidente de la república. Todos los programas de bienestar han nacido de la mente y del corazón de nuestro presidente. Los programas de bienestar nacen de los sentimientos del pueblo, porque nuestro presidente tiene muchas virtudes y tiene muchas capacidades, pero hay algo que lo hace extraordinariamente diferente, que es que conoce todo el país y que conoce ese México profundo del cual siempre hablamos que había sido olvidado. Y esto es algo fundamental para la política de bienestar. El presidente, al conocer toda la realidad nacional, sabe desde siempre, y por eso ha sido la bandera de nuestra lucha, que por el bien de todos, primero los pobres. Porque una nación no puede avanzar con las tremendas desigualdades que el régimen neoliberal nos heredó. Y para combatir esa situación, hemos trabajado incansablemente estos cinco años, pues más de cinco años, porque nosotros iniciamos a trabajar en la transición. Entonces, vamos a haber trabajado más de seis años en este gobierno, si Dios lo permite. Decirles que esta política de bienestar, como lo he comentado, nace de los sentimientos del pueblo. De un hombre que ha sido la diferencia, su proceso de escucha con las comunidades. Porque el presidente ha caminado todo el país. Sabemos que conoce todos y cada uno de los rincones de nuestra patria. Pero sobre todo, él ha tenido su mente y su corazón abierto para escuchar esas demandas del pueblo. Y como el presidente siempre lo ha dicho, el daño más grave que se le ha hecho al país es la profunda corrupción que el régimen pasado nos heredó. Y que esa corrupción trajo a millones de pobres. Hoy nos cuestionan, pero hay que decirlo con mucha claridad. El neoliberalismo nos heredó más de 50 millones de pobres a este país. Y el bloque conservador y la derecha se tienen que hacer cargo de eso. Y nosotros tenemos que tener profunda convicción en que lo que hoy el presidente está haciendo camina al combate directo a la pobreza y a la desigualdad. El presidente ha puesto la corrupción como el daño más profundo a nuestra nación. Y les daré algunos datos. La pensión de adultos mayores, cuando nosotros llegamos al gobierno el primero de diciembre del 2018, yo siendo subsecretaria y desde siempre encargándome de esta pensión y de otros programas, pero particularmente la pensión de adultos mayores, tenía un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Hoy, para este año, vamos a ejercer un presupuesto de 340 mil millones de pesos. Y eso, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Cómo lo ha logrado el presidente? Yo siempre lo traslado a él porque nosotros, como bien dice él, somos simples administradores del presupuesto público y nosotros somos operadores de sus ideas y de sus intenciones y sentimientos. El presidente este año ha destinado esa cantidad de presupuesto, pero para este año habremos de haber destinado un billón de pesos para los adultos mayores. Y el combate a la corrupción nos permite que haya bienestar para ellos, que ellos vivan al final, en la última etapa de su vida, con dignidad. Yo he recorrido pueblos, montañas, ciudades, valles y todos los adultos mayores, en todos los lugares, las personas nos dicen, el presidente nos regresó la dignidad. Y eso no tiene valor, eso no tiene precio, porque lo que aquí se ha hecho es tener un gobierno austero, combatir la corrupción, eso es fundamental y creo que es lo más importante, porque con recursos se pueden hacer muchas cosas, sin recursos no, también el gobierno es crudo en ello. Entonces, hemos podido tener los recursos necesarios para implementar los programas de bienestar, porque hay un combate frontal a la corrupción. Y porque el gobierno y la manera de gobernar también es ejemplar y nos enseña a todos los servidores públicos. Trabajar con austeridad, trabajar con humildad y tener claro que el servicio al pueblo es lo más grande que podemos tener como servidores públicos. Y entender que la humildad de nuestro trabajo se debe manifestar en atender a la gente con amor, con cariño, con solidaridad, es fundamental. Entonces, el presidente ha destinado estos grandes recursos porque hoy los hay, porque no hay robo en el gobierno y donde pudiese haber alguna situación, se actúa inmediatamente, no se solapa a nadie. Y es muy importante que ustedes sepan que esos recursos van directamente a los bolsillos de las personas más pobres. En el pasado, el 20%, 20 pesos de cada 100 iban destinados a la operación de los programas cuyo monto era menor. Hoy no supera el 3%. Hoy no supera el 3% y para nosotros es un reto. Allá que veo a Abraham, nuestro compañero de Hidalgo, lo sabemos, porque aprendimos a trabajar ¿cómo? Desde abajo, con la gente y gobernando con el pueblo, que es algo fundamental. Ayudarnos del pueblo es muy importante porque no debemos de olvidar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Afortunadamente, todos nosotros venimos de abajo. No venimos de las cúpulas, ni de las familias, ni de nada por el estilo. Bueno, nuestro esfuerzo ha sido desde abajo. Y quiero decirles que a mí me da nostalgia venir acá, justo aquí, porque yo estudié la secundaria aquí a cinco minutos. Y por aquí vivía yo. Yo nací, bueno, crecí en Iztapalapa, en la colindancia con Cianes Agualcóyotl. Y me siento muy orgullosa del poder el día de hoy servir a la nación. Y como nosotros venimos de ahí, venimos de abajo, nos duele cuando las cosas pudieran no estar bien para la gente. La pensión de adultos mayores, como ya les he dicho, ha sido el baluarte del presidente de la República. El presidente en campaña se comprometió a duplicar el monto de la pensión. Y aquí quiero ahondar en algo. Ahora que el presidente Fox dice y se desdice sobre la política de los programas sociales, como ellos le denominaban. La historia de la pensión es la historia de dos visiones. Y creo que es muy importante que todos lo tengamos muy claro para defender nuestro proyecto. La pensión de adultos mayores nace de la mente y del corazón de nuestro presidente. Siendo jefe de gobierno electo, inicia un censo para brindarle esta pensión a todos los adultos mayores. Las y los adultos mayores. Y al iniciar su gobierno se implementó los primeros días del año 2001. En ese entonces, el presidente planteaba que fuera una pensión universal para los mayores de 70 años. Y también en ese entonces, el presidente Fox criticaba al presidente porque cómo iba a regalarse el dinero de los que sí trabajan y aportan impuestos a los que no trabajan porque son flujos. Esa es la visión conservadora que no ha cambiado ni va a cambiar. Pero el presidente hizo todos los esfuerzos para conseguir los recursos con una política de austeridad y de combate a la corrupción. Así, se reunieron los primeros 5 mil millones que dieron luz a la pensión de adulto mayor. Posteriormente, en el año 2003, el presidente lo convierte en una ley en la Ciudad de México para que fuera un derecho universal. Hacia 2006, días previos al inicio del periodo electoral, el año del fraude electoral contra nuestro presidente y nuestro movimiento, Vicente Fox anuncia que iniciará después de haberlo criticado el apoyo a los adultos mayores para las comunidades más pobres. Pero es hasta 2007, con la entrada de Felipe Calderón, que lo empiezan a implementar. Excluían a los pensionados y jubilados porque decían que ellos ya tenían una pensión y que esta pensión les retribuía por parte del Estado para la última etapa de la vida. Cosa más falsa, porque la pensión contributiva que los trabajadores tienen del INSS o del ISTE, pues deviene de su trabajo y de sus aportaciones, no es una concesión del gobierno. Entonces, esta pensión los eximía de la otra pensión, de nuestra pensión. Entonces, se excluía a ellos, solamente se atendía a las comunidades de menos de 2.500 habitantes porque no era la convicción de apoyar a los adultos mayores, sino era el uso político electoral de un programa en el que no tenían convicción y como vemos, siguen sin tenerla. Entonces, la pensión en 12 años, desde el gobierno de Calderón y del presidente Peña solo subió 160 pesos en 12 años. ¿Por qué? Porque sí había recursos para tener funcionarios con un trabajo suntuoso, pero no el trabajo de fondo, sino lujos en el gobierno, despilfarros en el gobierno y mucha corrupción. Mientras los adultos mayores vivían en esa desigualdad, los funcionarios se daban la gran vida, cosa que hoy no sucede. Cuando el presidente hizo campaña una, dos y tres veces, siempre dijo vamos a duplicar el monto a la pensión, cosa que cumplió a la llegada de su gobierno. y hoy contamos una nueva historia muy distinta. Se cumplió el compromiso de duplicar el monto a la pensión, pero también de que esta pensión fuera para todos. Y hoy los adultos mayores están recibiendo en las lomas de Chapultepec y aquí en la colonia Panditlán. Es una pensión para todos. ¿Y por qué es para todos? Porque también eso nos critica. ¿Qué por qué es para todos? ¿Qué por qué no solamente para los más pobres? Y entonces ayudamos a otros sectores de la población. Y miren, la pensión de adultos mayores beneficia a los adultos mayores y a sus familias. Porque si alguien es bondadoso en la familia son ellos. Y no se guardan su dinero para ellos. Lo distribuyen, lo invierten en la familia. Es la mejor manera de distribuir el presupuesto público en la gente. Y ellos son los mejores administradores. pero además son quienes vivieron en carne propia de manera más profunda el neoliberalismo. ¿Cuántas veces escuchamos cuando caminamos en las colonias que la gente decía el gobierno no me ayuda en nada y tengo muchas necesidades? Ese es el sector de la población que era, tenía, estaba en tiempos de su edad más productiva y que hoy son adultos mayores. Entonces, todos los adultos mayores tienen derecho a vivir con dignidad de su vejez. Pero no solamente se cumplió el compromiso de duplicar el monto a la pensión sino lo triplicamos y para este año lo cuadriplicamos. Pero para el próximo año será cinco veces más. Y el presupuesto de la pensión, el monto que se entrega individual de la pensión creció de 1,160 pesos a 4,800 pesos que este año les estamos entregando y 6,000 pesos el próximo año. No hay comparación. No hay comparación. Y esto pues se ha podido lograr con una política no solamente de combate a la corrupción y de austeridad que es lo más importante sino también con un manejo responsable de la hacienda pública. El presidente no ha pedido deuda ni en medio de la pandemia y hay recursos para el pueblo. Y yo les quiero compartir que siempre que tenemos alguna preocupación presupuestal aquí, Marat que nos acompañamos en el gabinete de bienestar con el presidente siempre nos dice para los programas de bienestar nunca va a faltar el recurso. Y es admirable cómo el presidente ha manejado las finanzas públicas que es otra de sus grandes virtudes que tal vez se habla menos pero recursos nunca han faltado. Y los programas de bienestar procuran abarcar a todo el grupo el ciclo de la vida que vive en condiciones de vulnerabilidad. Hoy tenemos también la pensión para personas con discapacidad que eran los olvidados de los olvidados. Nadie, nadie en la historia de México había volteado a ver a las personas con discapacidad. Y hoy son parte fundamental de la política de bienestar. Hoy están en la agenda pública y solamente un hombre en este país ha puesto sus ojos desde la función de gobierno que ha sido cuando fue jefe de gobierno y ahora como presidente de la república ha puesto sus ojos en ello. Y el programa de la pensión de discapacidad nos es muy útil para contrastar el pensamiento humanista y el pensamiento conservador. El presidente se comprometió a apoyar a un millón de personas con discapacidad aunque en México viven en esta condición más personas pero es para lo que inicialmente alcanzaba el presupuesto. Y después él dijo vamos a pedirle apoyo a las y los gobernadores de todo el país para que ellos pongan el 50% del presupuesto que falta y yo pongo el otro 50% para que la pensión sea universal. Y solamente los gobernantes de nuestro movimiento o aliados de nuestro movimiento han apoyado esta política al presidente y el presidente trabaja sin distinguos partidarios sin distinguos políticos porque trabaja para el pueblo pero del otro lado no es así y solamente los gobiernos de nuestro movimiento que qué bueno que cada vez son más porque vamos avanzando ya estoy ansiosa que llegue la maestra Delfín a tomar protesta porque le haremos justicia a las personas con discapacidad en el Estado de México que es la entidad que cuenta con mayor población con discapacidad pero gracias a los triunfos de nuestro movimiento va a haber bienestar para la gente. Decirles finalmente que porque somos varios aquí en la mesa y sobre todo queremos platicar con ustedes atender sus comentarios que el campo mexicano ha sido utilizado permanentemente si algún sector de la población y de los programas antisociales hoy de bienestar han sido utilizados por una política clientelar ha sido el campo y los campesinos. Hoy tenemos políticas distintas para atender las necesidades del campo y todavía falta hay que seguir trabajando porque las desigualdades serán muchas. El programa Sembrando Vida tiene un eje esencial varios pero uno fundamental que es lo que el presidente tiene en su pensamiento que coman los que nos dan de comer porque hoy en Sembrando Vida son beneficiarios los campesinos más pobres de México los que viven en ese México profundo al que nunca nadie había ido ni había volteado a ver y hoy con orgullo les puedo decir que es a donde dedicamos los mayores esfuerzos de nuestro tiempo para visitar el territorio a ese México profundo donde viven se viven las mayores desigualdades por la distancia por la lejanía por los climas y obviamente por la pobreza profunda pero hoy esos sembradores y sembradoras reciben seis mil pesos de jornal por trabajar en su parcela se les dotó de la semilla y los insumos para que ellos tuvieran sus parcelas productivas y han aprendido muchas cosas sobre todo porque este programa trabaja en colectivo la fortaleza de Sembrando Vida es que tiene organización entre los beneficiarios no están solos de manera aislada por el contrario y creo que Sembrando Vida es el mejor programa por su diseño porque participan de manera comunitaria porque se trabaja la derecha nos critica y nos dice es que le regalan dinero a los flojos yo con mucho respeto no voy a usar las palabras de Vicente Fox y no es así nada más falso porque nuestros campesinos y campesinas a las 4 de la mañana ya están en las parcelas y trabajan entre todos se ayudan se apoyan y es fundamental este programa este año vamos a tener 25% más de producción de café gracias en todo el país gracias al programa Sembrando Vida y de verdad nos debemos sentir orgullosos muy orgullosos debemos sentirnos de lo que se está haciendo y siembran bueno el proyecto es que siembren árboles maderables que tienen por lo menos 20 años que consolidarse la plantación pero mientras tanto se siembran frutales se siembran especias hortalizas maíz frijol y es el sustento para muchas familias tienen una parcela escuela donde aprenden las técnicas a mejorar las técnicas nosotros llegamos a sumarnos porque nosotros no les vamos a enseñar a sembrar el maíz pero llegamos también a aprender y a mejorar un poco la técnica y después ellos aprenden eso y todos tienen en su casa un huerto de traspatio que les permite la soberanía alimentaria para su familia ya estamos en un proceso donde habrá que trabajar para que ellos busquen distribuir sus productos porque hoy cosechan más allá de lo que consumen y habrá que ayudarlos en esa etapa nos sentimos muy orgullosos porque además es una organización del pueblo decirles que desde la visión de quienes estamos en el gobierno el presidente también nos ha enseñado a que debemos ir fincando la organización popular desde los programas de bienestar ahora ustedes saben hay un proyecto del banco del bienestar que estamos implementando con ciertas vicisitudes porque no es tarea sencilla hacer un banco y menos con todos los bancos en contra pero el objetivo es que los 25 millones de personas que reciben un programa de bienestar en el país cuenten con una tarjeta del banco del bienestar y hay una sucursal del banco casi en todas las cabeceras municipales recién fui a la montaña de Guerrero y me sentí muy contenta porque en los municipios de la montaña está un banco del bienestar y es hermoso ver a nuestros hermanos indígenas que llegan con su tarjeta a la hora que quieren sacan sus recursos nadie está de intermediario ni nosotros en un futuro porque el presidente ha pedido que la política sea sin intermediarios atrás las organizaciones eso se acabó desde el primer día y nosotros un día vamos a a dejar de estar tan cerca a la gente porque les va a llegar de la tesoría de la federación a su tarjeta y así ya está sucediendo y luego bueno tenemos algunas situaciones ¿verdad? pero habremos de mejorar la operación de nuestro banco pero ahí hemos instalado un comité de bienestar que está integrado por cada uno de los servidores públicos de los programas de bienestar en cada sucursal cuando el presidente nos planteó esto aunque hiciéramos un comité en cada sucursal pues yo dije toda nuestra vida vamos a hacer un comité ¿verdad? este y hoy toma forma esa idea ¿no? porque el comité atiende a las personas debe atender a las personas en todas sus dudas trámites quejas comentarios gestiones de sus programas pero la idea es que el banco se vuelva el centro integrador de la atención de todos los programas de bienestar donde también irán a cobrar su pensión su apoyo su programa así que estamos nosotros desde nuestra trinchera organizando al pueblo y organizándonos nosotros mismos para sumarnos al gobierno popular nosotros somos el gobierno administrativo pero debemos aspirar a que el gobierno cada vez el pueblo se empodere cada vez más por eso estos programas son derechos no son dádivas porque hoy tienen un monto digno las personas porque este es un ingreso básico para las familias y por ello hay que defender que los derechos continúen por eso se reformó la constitución para que estos derechos no se los quite nadie a la gente por eso deben sentirse tranquilas las personas y nosotros también pero que sigue bueno pues como aquí he dicho la pobreza es grande la que nos han heredado y estamos trabajando duro nosotros no descansamos ningún día de la semana siete días tenemos actividad pero de todos modos falta tiempo que trabajamos 18 horas dice el presidente ya no pensemos solo hagamos y 18 horas de trabajo a mí me parece primero no olvidar que el movimiento de transformación busca la justicia social busca el bienestar de la gente es lo fundamental y que los instrumentos son diversos me parece que todavía tenemos que profundizar en el apoyo a las niñas y los niños seguramente ojalá haya una mesa de educación inviten a nuestros compañeros que llevan el programa a las becas pero hay que profundizar la inversión sobre todo en la educación básica me parece pero también hay que continuar convirtiendo en derechos estos programas para que el estado de bienestar esté garante en la constitución hoy el estado mexicano recuperó sus funciones nosotros estamos otorgando derechos no servicios no es un producto como se miró que era la educación como era la salud hoy el estado mexicano recuperó sus funciones de ser el rector de las políticas públicas y de ser el impulsor del desarrollo en este país y por ello tenemos que seguir caminando a la construcción de los derechos a seguir generando una política de austeridad y combate a la corrupción en eso no se debe bajar la guardia porque una noticia según CONAPO que nos dio los datos de la última medición hace 15 días para 2050 el 34% de la población serán adultos mayores se está volteando esa pirámide y habremos de prepararnos para consolidar un sistema de cuidados no sólo para los niños ni las personas con discapacidad sino porque vamos a ser una población de mayores entonces tenemos grandes retos seguir combatiendo la desigualdad desde todos los ámbitos y sobre todo no olvidarnos que nosotros nos debemos a la gente y que el presidente nos lo ha dicho en el último año reiteradamente a nosotros quizás más en el en la posición de enseñarnos que nunca nos despeguemos de la gente nunca porque si nos despegamos de la gente podemos perdernos hay que estar siempre abajo con el pueblo por eso siempre nuestros recorridos son en las zonas más pobres con el más desprotegido con el que estuvo olvidado así que compañeras compañeros muchísimas gracias por este espacio sigamos trabajando en la firme convicción que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias chau